Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor Esos tramas no me robaban la calma, pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento Cuando callan y ahora tú Llegaste a mí, amor Y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma Ahora tú Llegaste a mí Y ando sin previo aviso, sin un permiso, como señal Ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento Cuando callan Cuando callan Ahora tú Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, cuando duele tanto como dientes en el alma Tú Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, cuando duele tanto como dientes en el alma Ahora tú Ahora tú Llegaste a mí, amor Sin previo aviso, sin previo aviso, sin un permiso, como señal Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, cuando duele tanto como dientes en el alma Gracias por ver el video.